Hola, acá bueno, aprovecho para saludar a toda la gente del programa y a mi gran amigo Pepe28 me gustaría que te cuente cómo terminó el intercambio de palabras que tuvimos en un partido por Sudamericana ahí en Colombia así que bueno, un fuerte abrazo Chao papá ¿Cuándo fue eso? Pará que estamos... Pepe28, ¿no? Pepe28 No, así es, me carga el chino cada vez que me habla me pone Pepe28 y le digo Pepe26 Ah, sí, bueno, hincha bola el chino Esa anécdota que dice fue un partido de visitante que no me acuerdo en qué cancha fue de Independiente Creo que Colombia fue El chino entra de un cambio el partido estaba heavy teníamos miedo que no metan un gol de visitante y se complique el partido meten el gol y el chino lo mandamos bien arriba de nueve el chino bajaba bueno, y estaba ahí que ya me estaba enojando con el chinito y en un tiro vengo manejando la pelota y le doy un pase y el chino es como que me viene a buscar la pelota y quiere el pase largo entonces cuando se la doy al pie agarra al rival mete un pelotazo gol de ellos y claro, empezamos a insultar a putearnos pero largo nunca tuve una puteada tan larga con un compañero minuto, minuto y medio insultándonos y todos nuestros compañeros cortenla, cortenla y bueno, no paramos pasan cinco minutos el chino va y mete el gol bueno, en el mismo insulto le digo al chino ahora hacerme callar de otra forma cerrame, claro y andame a meter el gol exactamente y andame a meter el gol y a los cinco minutos el chino mete el gol pega la vuelta y me viene a abrazar y ahí es como que afirmamos nuestra relación y lo hicimos muy compañeros muy amigos